Yo soy Leilana Chawati, soy bloguera, activista, me gusta definirme como activista por los derechos humanos y sobre todo con un interés especial en la región de Oriente Medio y Norte de África, a la que estoy muy vinculada por mi origen, sirio, soy española, y colaboro con distintos medios tratando este tema, sobre todo con periodismo humano, pero también con Global Voices Online y últimamente con Al Jazeera, y además soy la representante internacional de AERCO, la Asociación Española de Responsables de Comunicación Online. El papel de las mujeres es muy distinto en el caso de distintos países árabes, porque son sociedades muy diversas y muchas veces se encasilla o se mete en el mismo saco realidades muy distintas como pueden ser la tunecina y la saurí, por ejemplo. Entonces, mientras que en Túnez la situación y los retos a los que se enfrenta la mujer en materia de igualdad de derechos y de oportunidades son más equiparables a la que podemos vivir las mujeres españolas, en el caso de Arabia Saudí llegan al extremo de prohibirles conducir. Entonces hay ahora una especie de revolución de las conductoras saudíes para reclamar su derecho y es algo muy simbólico, no se piden conducir, pero no solo piden conducir, pero es algo muy llamativo y es una forma de visibilizar esa falta de derechos. Entonces han salido montones de mujeres saudíes conduciendo, las que saben, porque tienen permisos en el extranjero, y han salido, se han grabado con sus propios móviles, alguien las ha grabado, me imagino que no conducirían y se grabarían, lo han subido a YouTube y han contribuido a, y han pido muchísima atención mediática de la situación de las mujeres en Arabia Saudí, que por cierto es un país aliado de las potencias occidentales y no daba la impresión de que a nadie le importase la situación en la que están las mujeres. Y eso la verdad es que en países como Túnez o en Siria o en Egipto molesta un poco que se categorice de la misma manera la situación de las mujeres en estos distintos países y también que sea muchas veces la justificación de salvar a las mujeres sea muchas veces lo que explica las guerras o lo que justifica las invasiones o las presiones de todo tipo contra la población civil. Entonces, lo que sí es cierto es que las mujeres han tenido parte activa en estas revoluciones y que es necesario que de forma transversal también sus derechos sean incorporados a los cambios. En la época colonial, por ejemplo, las mujeres participaron desde en la lucha armada hasta compartiendo propaganda de las movilizaciones y luego no recogieron los frutos de ese cambio. Volvieron a la situación en la que estaban o peor de antes de la colonización. Entonces, es algo que hay que tener presente y que, claro, afecta a las activistas y afecta a los activistas también en estos países. Es muy interesante porque hay un montón de vídeos, por poner un ejemplo, en el caso de Siria, en el que hay manifestantes y hay vídeos de YouTube grabados por los propios manifestantes y dentro de ese mismo vídeo se ve como la metatecnología, es como el vídeo del vídeo. Y se ve a los ciudadanos sosteniendo móviles y casi hay más móviles que manos. Entonces, un señor de su casa que hasta hace poco no tenía ninguna implicación ni en política ni en activismo como tradicionalmente se conoce, de repente es consciente de que tiene un poder y de que tiene un papel histórico de ser testigo y de registrar acontecimientos que quizá por otros medios no van a llegar a compartirse al resto del mundo. ¡Gracias!